La naturaleza me han ganado de contar de cuentos Ahora me lo mamá, ahora es carta plena ¿Quién te dijo que no se va a lo ver? Y ahí me quedé otra vez Y cada lunes que se abran en mi mujer Y ayer me di la realidad en el maldito antes Y ahora ya sé lo que se siente al lado de mí Sentirme indiferente al lado de la gente Adiós